Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vídeo del curso de anatomía. Hoy este vídeo va a ser un poquito introductorio, por decirlo de alguna forma, porque muchos me habéis dicho Oye Sergio, ¿puedes explicar la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a anatomía? Y me parece una gran idea, es un gran tema, lo que pasa que para abarcar este tema necesito muchos más vídeos Porque evidentemente sabéis que no solo está el hombre y la mujer, sino que dentro del hombre y la mujer hay distintos tipos de cuerpo Luego hay distintas razas que se comportan distintamente, aunque sea un género u otro Entonces, pues bueno, no es lo mismo un africano, aunque sea hombre, con un asiático hombre, por ejemplo Los cuerpos son diferentes, se estructuran diferente y después, claro, si el asiático pues igual es muy flaco, es musculoso, es gordo Claro, es que ahí cambia totalmente todo lo que son los cuerpos Y dentro de cada cuerpo, luego cada uno tiene un cuerpo diferente Con lo que es que imaginaos todo lo que hay que abarcar en cuanto a diferencias entre hombres y mujeres, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es resumir un poquito los puntos más importantes, los rasgos más importantes en este vídeo Y luego en el futuro, cuando tenga un poco más de tiempo, cuando pueda preparar un poquito más Lo que haremos es ir poco a poco con géneros, con sexos, con tipos de cuerpo, con todo, abarcaremos todo, ¿vale? Pero ya digo, hoy quiero más que nada que si vais a esculpir una mujer o vais a esculpir un hombre Que aunque sea tengáis en mente los rasgos más importantes que tenéis que caracterizar en ese personaje, ¿vale? Eso es lo que más me importa en el vídeo de hoy También deciros que para esto he creído conveniente escoger los estereotipos más típicos de hoy en día de la sociedad Porque son los que mejor asociamos a estos rasgos, ¿vale? Por ejemplo, por decirlo de una forma He cogido una mujer muy femenina, típica pues un poquito de galita Y el hombre muy masculino, típico musculitos, ta, ta, ta ¿Y por qué? Porque son los rasgos que enseguida asociamos a la masculinidad o feminidad Entonces, lo que quiero enseñaros es un poquito de esos rasgos para que los veáis más claramente, ¿vale? Deciros también que cuando nosotros vemos a una persona y decimos Joder, esa mujer es muy masculina, ¿no? O ese hombre es muy femenino Nosotros mismos, inconscientemente, sabemos de esos rasgos, conocemos esos rasgos Lo que pasa que, evidentemente, al no analizar esos rasgos, no sabemos de qué se trata Pero sí que sabemos que hay rasgos ahí más masculinos o más femeninos Entonces, después del vídeo de hoy, espero que muchos de esos rasgos más importantes Sepáis cuando veáis un hombre y decís Oh, lo veo más femenino, ¿no? Ese hombre O esta mujer más masculina O esta mujer más femenina Que sepáis por qué es, ¿no? Porque asociar, sí que lo asociamos directamente Pero normalmente no sabemos por qué suele ser, ¿no? Un ejemplo claro, y antes de empezar ya con las imágenes Quiero hacer un resumen al principio Por ejemplo, la mandíbula, ¿no? Este pedazo de mandíbula Entonces, los hombres normalmente la mandíbula suele ser, más o menos recta Me refiero a que suele ser un ángulo de unos 70 grados, ¿vale? Pero suele ser recta, ¿vale? Recta me refiero a que hay un cambio brusco entre la recta principal y la, entre comillas, horizontal Y luego en el femenino, por ejemplo Esto suele estar muy, muy redondeado Suele ser muy redondito lo que es la mandíbula Entonces, cuando nosotros vemos a una persona por la calle Y tiene una mandíbula muy, muy, muy redondita Enseguida asociamos a que eso es más femenino Y el otro asociamos a que es más masculino Con lo que, si quisiéramos hacer un personaje masculino Pero un poco afeminado, por decirlo de alguna forma Podríamos, por ejemplo, darle el rasgo de que la mandíbula fuese más redondita Entonces, automáticamente estamos afeminando ese rostro, ¿no? Y justo al contrario Si queremos hacer una mujer Imaginamos que, yo que sé, un soldado Una mujer soldado que tiene rasgos masculinos Más cuadrado, ¿no? Entonces le hacemos una mandíbula muy, muy cuadrada Muy impactante, ¿vale? Y enseguida asociamos eso a que es más masculino, ¿no? Entonces, por ejemplo Por ponernos un ejemplo, si no me equivoco Angelina Ioli tiene una mandíbula muy, muy cuadrada Que da aspecto de una mandíbula muy, muy dura Muy dura en el sentido de más masculino, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora a fondo Vamos a poner aquí Ahí estamos Vamos a poner aquí algunas imágenes Como os he dicho, van a ser más o menos estereotipos La tía derecha tiene más Photoshop que yo que sé que Pero da igual Es más que nada para que nos entendamos, ¿vale? No es para nada más Normalmente, y aunque en este caso esté muy exagerado Evidentemente por la musculatura del hombre El primer rasgo corporal general Que nos llama mucho la atención Y a la hora de Sculpey es muy importante Es la anchura de los hombros, ¿vale? La anchura de los hombros Determina mucho lo que es la robustez del tronco Y normalmente las mujeres Y digo normalmente, también avisaos De que en hombres hay todo tipo de cuerpos Y en mujeres hay todo tipo de cuerpos Con lo que esto no es una regla Que no se pueda romper Esto se puede romper tranquilamente, ¿vale? O sea, pero me refiero Cojo un estándar Un... Sí, cojo un estándar, ¿vale? Unas medidas estándar Entonces, ya digo Si queréis transformar un poco Vuestro personaje Y darle más... Más fuerza, menos fuerza, tal Pues podéis transformar Esa anatomía, esas proporciones Tranquilamente A vuestro gusto Que seguramente habrá personas reales Que tienen esas proporciones Simplemente estoy hablando De un poco de las personas Un estándar de personas ¿Vale? Entonces, los hombres Tienen normalmente Un poquito más anchura De... De hombros, ¿vale? Aunque este también tiene Unos hombros de la leche De la musculatura Pero suele ser más ancho Y después se suele caracterizar Los que tienen cintura estrecha Evidentemente, ¿vale? Se suele caracterizar Por una especie de... Ya habréis escuchado alguna vez La V Cuando veis de espaldas Como se hace la V, ¿vale? Eso es porque la espalda Los hombros son muy anchos La cintura muy estrecha Con lo que se crea esa V Ese triángulo invertido Que da mucha fuerza al personaje En cambio, en la mujer Evidentemente, dentro de esta V De este... Rectángulo más ancho arriba Que abajo Entra la caja torácica Que la caja torácica Está aquí, ¿vale? Esta es la caja torácica Ya sabéis lo que es la caja torácica, ¿no? Pues, la caja torácica en el hombre Normalmente suele ser bastante mayor Que la mujer Entonces, uno de mis fallos Por ejemplo, al principio Era que la caja torácica de la mujer La hacía muy ancho Como si fuera un hombre, ¿sabes? Entonces, claro ¿Qué pasaba? Que me quedaba Lo que os decía, ¿no? Muy robusta Muy... No me salía esa... Esa mujer estándar, ¿no? Le digo, ¿por qué? ¿Qué me está quedando aquí robusto, no? Pues, la caja torácica de la mujer Es bastante menor Y no solo menor Sino que La apertura de la caja torácica Es de... Si no me equivoco En el hombre, 90 grados Y en la mujer, 60 grados Aunque luego tengo ahí una página De Anatomy for Sculptor Que lo asegura Pero creo que era 90 grados Y 60 grados Entonces, la apertura De esto Y la apertura de esta caja torácica No es la misma Y el tamaño de la caja torácica Tampoco es la misma Habréis notado también Que la caja torácica El tamaño de la caja torácica En gente que... Muy corpulenta O sea, hombres muy corpulentos Y en hombres muy flaquitos No es la misma Para nada es la misma Con lo que por eso digo que Cada hombre, cada mujer Es un mundo Y evidentemente Cada raza de cada sexo Es otro mundo Entonces, aquí hay combinaciones Posibles infinitas Pero bueno Más o menos andamos En un estándar Entonces, tener cuidado Con la anchura de los... De los hombros La apertura de la caja torácica Y el tamaño de la caja torácica Otra cosa importante Y esto es súper, súper, súper importante Y es la anchura del cuello Que normalmente En un hombre Vamos a decir fuerte Como este O un poco menos fuerte Suele tener más o menos La anchura de lo que es la mandíbula Si no está tan fuerte Si no está tan musculoso Tendría un poquito menos De anchura Que este... Que esa... Que esa mandíbula Y en cambio la mujer ¿Vale? Tendría... Bueno, si en el caso De que esta fuera la cara Tendría mucho menos Bueno, vamos a... A ver... Tendría mucho menos Anchura a lo que es La mandíbula ¿Vale? Ahí la mandíbula Perdón El cuello Entonces, si hacéis una mujer Con un cuello muy ancho Seguramente Se os va a masculinizar Esa mujer Que existe Cuidado, eh Que se masculinice No quiere decir que sea malo Ni bueno Digo que... Que deja de ser un poco femenina Para pasar a ese lado Un poco masculino Y lo mismo el hombre Si el hombre pierde cuello Pierde cuello A volumen me refiero Pasa a ser un poco más femenino ¿Vale? Un poco más... Entonces... Eh... A tener en cuenta También eso Luego también En el tronco del hombre Si os fijáis La cintura Bueno, la cintura Toda la parte del tronco Debajo de los pectorales Siempre es como un tronco recto Que después aquí salen los dos sales Aquí estarían los dos sales Y esto es como un tronco recto Si os fijáis aquí ¿Vale? De hecho voy a quitar esto un momentito Y vamos a sacar otro de estos ¿Vale? Si os fijáis Es un tronco Como más o menos recto Y después salen los dos sales De aquí Cuando una mujer ¿Vale? Esto es como Una especie de Vamos a hacer así ¿Vale? Es una especie de caja Que va hacia más pequeño Y después Se hace De nuevo Grande ¿Vale? Esta es... ¿Cómo le llaman? La... No, la campana No sé... Joder, no sé cómo le llaman La forma de la mujer No me acuerdo cómo se llama Seguramente Muchos o muchas de vosotros Sabéis por ahí Cómo se llama Pero... No, campana es cuando la mujer Tiene... Bueno, no sé No entro ahí Porque no controlo esos temas Pero bueno La forma de... De la mujer estándar Vamos a decir Es que aquí entra un poquito Hacia adentro Mientras aquí sale un poquito Hacia afuera Y en el hombre son Los dos sales ¿Vale? Que salen... Eh... Salen voluminosos Mientras que el tronco Más o menos Suele ser recto ¿Vale? Eh... Muy bien Después Evidentemente Eh... Vamos a hablar de composición genética O de... De biología Por decirlo de alguna forma Y es que una mujer Vamos a entrar en el término natural No vamos a hablar de esteroides Ni cosas de estas ¿Vale? En el término natural Eh... No es posible Eh... Que llegue a tener La masa muscular De un hombre ¿Vale? Luego también Hay hombres con genética X Y mujeres con genética X Que... Que puede ser Que super la mujer A ese hombre Y tal Pero vamos a hablar En términos generales Que el hombre Normalmente suele Eh... Disponer de más Eh... Volumen muscular Si entrena Evidentemente Que la mujer que entrena Si este hombre Entrenase tres horas al día Y la mujer tres horas al día Con una dieta buena Normalmente Seguramente El hombre tendría Más masa muscular Con lo que Añadir mucha masa muscular Volumen me refiero ¿Vale? Definir si que puede definir Una mujer Pero volumen Si que eh... Hacer mucho volumen En esta mujer Si a esta mujer Le metemos mucho volumen muscular Vale Imaginaos ahí unos tríceps De la leche Enseguida vamos a ver Un poco rasgos más masculinos Porque asociamos Que el volumen muscular Es más masculino Y es... No es porque La mujer no pueda ganar Volumen muscular Sino que biológicamente Pues eh... La testosterona Y todas estas movidas Pues el hombre Tiene más ganancias De... Musculares Que la mujer ¿Vale? Y lo mismo digo Que hay hombres Que tienen menos ganancia Porque igual Se agregan menos testosterona Y la mujer Pues lo mismo Igual hay mujeres Que tienen mucha más ganancia ¿No? Entonces Siempre se puede regular Y ya digo Ni un tipo de cuerpo Sea una mujer musculosa Un hombre flaco O tal No son incorrectos Ni uno es incorrecto Simplemente que se sale Un poco de... De ese estereotipo Que tenemos en mente Nosotros ¿No? Pero eso no es Para nada incorrecto De hecho Mezclar estas cosas Que estamos viendo Siempre da riqueza A nuestros modelos Porque si siempre Hacemos el típico Hombre así Con los abdominales Con no sé qué Y la mujer así Siempre los modelos O los dibujos Nos van a salir Completamente iguales Y eso al final Es monotonía Tenemos que intentar Cambiar ¿Vale? Entonces Ya hemos visto un poquito Estos rasgos Vamos a pasar un momentito A lo que Esto vamos después Este momentito Vale Vamos a pasar un poquito A los rasgos de la cara ¿Vale? Que también son muy muy importantes A la hora de Definir a A un hombre A un hombre o una mujer Y es que Si os fijáis Y esto que esta mujer Tampoco tiene muy muy redonda Pero bueno La mandíbula Si os fijáis Es más redonda Que la mandíbula Del hombre Que es más Le llamo yo Cuadrada Por decir que tiene Un ángulo más recto ¿Vale? Entonces Si a esta mujer Le hiciésemos así Como un ángulo muy recto De mandíbula Enseguida veríamos Una mandíbula Más masculina ¿Vale? Más masculinizada Pero bueno Ya digo No es incorrecto Entonces Aquí tenemos Una mandíbula más suave Mientras aquí tenemos Una mandíbula Más fuerte ¿Vale? Luego tenemos aquí Lo que es el entrecejo Lo que llamamos entrecejo Bueno justo debajo del entrecejo Entre la nariz y el entrecejo Y es que la mujer Normalmente ahí Tiene como muy suave La transición entre Esa parte central De las cejas Y lo que es la nariz ¿Vale? La mujer tiene como Muy 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 suave ¿Vale? Esa parte Mientras que el hombre Tiene como muy cuadrado ¿Vale? Entonces Lo mismo digo Si hacemos una mujer Con un entrecejo Muy cuadrado Pues le damos más rasgos Más masculinos Mientras que lo mismo pasa Con el hombre Más Un poco más afeminado ¿No? Otro punto importante De la cara Suele ser El punto De donde gira la mandíbula Donde está el ángulo Donde la mandíbula Cambia de dirección ¿No? Ese ángulo Normalmente en el hombre Suele estar más abajo Mientras que la mujer Suele estar más arriba Sobre la línea de la boca Más o menos ¿Vale? Entonces Cuando vayamos a hacer Una mandíbula más femenina Lo que tenemos que hacer Es que ese punto Este un poquito más arriba Que el del hombre ¿Vale? Simplemente Entonces ya damos un poquito Más rasgos femeninos Y masculinos Otro punto muy importante En la cara O en la cabeza De ambos sexos Es este punto de aquí Y es que A los hombres Hay aquí Un El hueso De hecho Es el cráneo ¿Vale? Tiene un volumen aquí Que seguramente notaréis Fijaros el cráneo Me va a venir aquí ¿Veis ese volumen Que tiene en el cráneo? Pues eso Si os fijáis La mujer No tiene O tiene muy muy sutil ¿Vale? Entonces Con lo que El hombre Este hueso de aquí ¿Vale? Que esto ya lo vimos En los huesos En la anatomía En la parte de los huesos Ese volumen de ahí Tiene muy exagerado Y en la mujer En cambio Es mucho mucho más suave Ese volumen ¿Vale? Con lo que Simplemente Encima de las cejas Que si las cejas están por aquí ¿Vale? Aquí encima Justo tiene el hombre Dos volúmenes Dos De hecho No sé si se notará por aquí A ver si se nota Bueno de hecho están aquí O sea Aquí hay dos bultos No se aprecia demasiado bien ¿Vale? Aquí hay dos bultos Y esos dos bultos Son los que Sobresalen ¿Vale? Sobre Sobre lo que es La La cabeza Y aquí como Uy va Perdón Y aquí como podéis observar Es Todo recto Y luego hacia abajo ¿Ok? Muy bien Entonces Claro Todos estos rasgos Que estamos viendo aquí La mandíbula La frente La nariz Todo No es más que Estructura ósea Me refiero a que Eso se debe A que tenemos Unos huesos Y los huesos de la mujer Y el hombre No son los mismos ¿Vale? Con lo que aquí tenemos preparado Aquí está Aquí tenemos preparado Una foto De Anatomy for Sculptor Que bueno Está un poco pixelada Pero bueno Se nos entiende Y también nos marca un poco Lo que son los puntos Más importantes En el cráneo De la mujer Y del hombre Como podéis ver aquí también De frente El mentón de la mujer Y del hombre No son el mismo El del hombre Es muy cuadriculado El mentón ¿Vale? Muy cuadriculado Mientras que el de la mujer Es más Más suave ¿Vale? Es más redondito Con lo que Si hacéis una mujer Con el mentón muy cuadrado También le va a dar Un aspecto más masculino Mientras también Podemos ver aquí Los dos bultos Aunque no se aprecian muy bien Pero cualquier En cualquier foto Podéis ver del cráneo De hecho ya vimos En el vídeo Del cráneo Cuando lo explicamos ¿Vale? Y aquí están Los dos volúmenes Que comentábamos antes Que en la mujer También están Pero están muy 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 sutiles ¿Vale? Con lo que casi La transición Apenas es visible Lo que sí que tiene la mujer Y también el hombre Pero más suave Es que tiene como Dos Bultitos aquí Dos bultitos Dos volúmenes aquí Encima del cráneo Justo en la frente Mientras que en el hombre También tiene esos dos volúmenes Pero no No se suelen marcar tanto Bueno He visto hombres Con eso muy marcado Pero bueno No se suelen marcar tanto Y luego también La transición ¿Vale? Este hueco que hay aquí Se suele notar Más en los hombres Normalmente ¿Vale? En la mujer Suele ser Más plano Toda esta parte La parte del costado Mientras que en el hombre Hay ese hueco De ahí Más diferencias Que ya hemos comentado En este no se nota Pero esta transición De la nariz ¿Vale? Que ya os he dicho Que la mujer Tiene muy suave Mientras que el hombre Tiene muy rectangular Por decirlo de alguna forma ¿Vale? Y luego como podéis ver Aunque aquí No se ve demasiado Aquí Veis la transición suave Y la transición Súper Eh Súper cuadriculada Del hombre Entonces En cuanto a rasgos A ver Hay más rasgos Pero ya os he dicho Que quiero Ver un poco Los rasgos más generales Esos son los rasgos Más importantes De la cabeza Como vemos aquí En la foto En la imagen también Como os he dicho antes Bueno realmente No se si os he dicho antes Porque he grabado Varias veces Este vídeo En la apertura La caja torácica De la mujer Y del hombre Son distintas Y es que El del hombre Está en 90 grados La apertura Mientras que la mujer Es 60 Y la caja torácica El tamaño de la caja torácica Es más pequeño Con lo que aquí Pues la mujer tendría Un tamaño Así Y aquí tendría Las caderas Y todas estas cosas ¿Vale? Y el hombre Pues tendría aquí Su musculatura Y sus dorsales Por aquí Y aquí su Su tronco Y tal ¿Vale? Entonces Es totalmente distinta Pero si hacéis Una caja torácica Muy grande Para una mujer Se le va a quitar Esos rasgos Más femeninos Que tiene ¿Vale? Como veis La pelvis del hombre Es más Un poquito más largo Por decirlo de alguna forma Y el de la mujer Es más ancho ¿Vale? Con lo que A tener en cuenta Un poquito A la hora de hacer La pelvis Aquí también vemos Que es un poquito Menos ancho ¿Vale? Y más largo Y aquí es un poquito Más ancho ¿Vale? Aunque ya digo Hay hombres con Caderas muy anchas Y hay mujeres con Caderas más estretas De hecho Por ejemplo Yo tengo caderas Muy anchas Y simplemente No es que sea Una mujer Ni mucho menos Simplemente que Tengo ese rasgo Más afeminado Por decirlo de alguna forma Es simplemente eso Ya os he dicho Que son rasgos Que se entrecruzan Y con la mezcla De distintos rasgos De distintas formas Pues se crean Los seres humanos Que somos nosotros Que no somos ninguno igual Y de eso se trata Después también importante Que la grasa Donde más se acumula En los hombres Suele ser normalmente La barriga Aquí Mientras que la mujer Fijaos Este punto aquí Que suele ser Las cartucheras Que le llaman Las mujeres Donde se acumula Mucha grasa Pero aunque no se acumule grasa ¿Vale? Imaginaos una mujer Fitness O vamos a decir Que en un estado normal Sin mucha grasa Ni demasiado poca El punto más ancho Suele ser este de aquí ¿Vale? Que está justo debajo De los glúteos Y los glúteos detrás Están aquí ¿Vale? Imaginaos que están ahí Los glúteos Pues el punto bajo Este es el ancho La anchura de la mujer Ahí O la anchura de la mujer La anchura La parte más ancha De la mujer ¿Vale? Por decirlo de alguna forma Aparte de los hombros Me refiero a la parte De la pelvis, piernas Y todo eso ¿Vale? Mientras que los hombres Aquí sí que tenemos Un músculo Este bulto se debe A un músculo Que es el tensor De la fascia lata Bueno La mezcla Del tensor Más el glúteo medio Y después Como veis Es más estrecho ¿Vale? Esta parte es más estrecha Mientras que la mujer Es más ancha Los hombros son más anchos Mientras que la mujer Son más estrechos El tamaño del cráneo Normalmente es un poquito Más pequeño El de la mujer Que el del hombre Aunque veis Que no hay grandes diferencias Sí que hay Un poquito de diferencias En cuanto a caja de tonácica Que ya hemos hablado ¿Vale? Y luego en algunas proporciones Que si no me equivoco Tengo aquí Eso es Vale Aquí podemos ver Las proporciones Fijaros Aquí mientras el pezón Que es la segunda cabeza Si medimos esto en cabezas ¿Vale? La segunda cabeza Llega al pezón Pero el pezón de la mujer Está más abajo Y me diréis ¿Y por qué? Porque la gravedad Hace Hace mella Entonces Como esta parte del pecho Es grasa Todo esto es grasa Evidentemente El pezón Está encima de la grasa 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 Y cae Hacia abajo Con lo que el pezón de la mujer Evidentemente Y me diréis Hombre Y si es una mujer Que no tiene pechos O sea No tiene pechos En el sentido Que no tiene esa grasa En el pecho Y tiene el pezón Muy pegado a esto Pues evidentemente Estaría más arriba El pezón Pero claro Eso ya empezamos A combinar de nuevo Proporciones Tipos de cuerpos Y todo eso Pero me refiero En un pecho normal Ni demasiado grande Ni demasiado pequeño Pues estaría más abajo El pezón ¿Vale? Si fuera un pecho gigantesco Por decirlo de alguna forma Pues evidentemente Pues estaría igual Más abajo ¿Vale? El ombligo El del hombre También está más abajo Mientras que el de la mujer Está un poquito más arriba Y lo mismo pasa Con la cintura Y lo mismo pasa Con las partes Que el de la mujer Está un poquito más abajo Y el punto ancho Que hemos dicho Que el de la mujer El punto ancho Es justo debajo Del glúteo Que estaría por aquí El glúteo ¿Vale? Pues ahí está El punto ancho De la mujer ¿Vale? Luego también es interesante Lo del ombligo Que el ombligo Del hombre Es más horizontal Mientras que el de la mujer Es un poco más vertical Aquí, bueno Ya vemos La dirección De los pechos Aunque ya veis Que la forma de la espalda Es un poco la misma Aunque el de la mujer Es más suave Porque simplemente Igual No tiene tanta musculatura Aunque evidentemente Si quitamos Toda la grasa De la mujer Aquí tendríamos Las escápulas Y aquí tendríamos La columna vertebral Y aquí habría Un salto enorme Porque esto es Entre músculo Y grasa Entonces Aquí estaría La escápula ¿Vale? Que llegaría Hasta ahí Más o menos Luego también En el culo De ambos En el glúteo De ambos La forma del hombre Siempre es como más Dos pelotitas Iguales Mientras que la mujer Abajo Es más grande Que arriba ¿Vale? Esto se debe también A la A cómo es la pelvis La proporción de la pelvis Que hemos visto antes Y también A que Donde se acumula Más grasa En la mujer Que normalmente Suele ser En la parte inferior De glúteo Y de la pierna Que ya hemos hablado Antes ¿Vale? Entonces Si hacéis una mujer Con un culo Con esta forma Pues evidentemente Pues masculinizáis Ese cuerpo Y si lo hacéis así Pues afemináis un poquito O dais rasgos femeninos A ese cuerpo Y lo que hemos dicho antes De 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 los hombros Que La mujer es más estrecho Mientras que el hombre Es más ancho ¿Vale? Y esto por detrás Evidentemente Haría que Pareciese más Como un triángulo invertido Que es el típico Triángulo invertido Que habla Bueno Se habla Totalmente En todos sitios ¿No? Entonces ya Para hacer un repaso Grande De todo en general Que son los rasgos Más importantes Evidentemente He cogido aquí A una persona Más fuerte Aquí A una persona Más delgada Y vamos a empezar A ver un poquito Y es que Como podéis observar El cuello De este hombre Aunque no se ve bien Y está un poco en pose ¿Vale? Tiene más o menos La anchura De lo que es La mandíbula Luego Bueno Los trapecios Tienen un volumen Porque Está fuerte el tío Luego Los hombros Están muy anchos Y la cintura muy estrecha Dando este Este aspecto De triángulo invertido ¿Vale? Siempre que queréis Hacer un hombre Fuerte Si es un hombre Más Más Normalillo Pues Le quitáis un poquito De anchura De dorsal Aunque esto También tengo que decirlo Cuidado Que el hombre Esté más fuerte O menos fuerte No quiere decir Que los huesos Estén en diferentes lugares Me explico Si yo de repente Estoy un día En casa Pues Y soy un tío Súper delgado Y tengo Una estructura ósea Vamos a decir Que los huesos Están aquí Pero este tío Es súper delgado ¿Vale? Y al día siguiente Se le ocurre Y dice Mira Me voy a pinchar De todo Voy a ir al gimnasio Me voy a poner Súper fuerte Y de repente Aparece un montón De masa muscular Que aparezca masa muscular No quiere decir Que el hueso De repente Adquiera Osea Se vaya hasta aquí Y el hombro Empieza aquí No, no, no Cuidado Los huesos Están en el mismo lugar Otra cosa es que Luego el volumen Que va encima del hueso En vez de tener Un hombro así De repente Tenga un hombro así Pero el hueso Está en el mismo lugar Tanto si eres gordo Si eres flaco Si eres Vamos a decir Persona normal Dentro del contexto De una persona Que no hace ejercicio Ni está gorda Ni está flaca Ni está normal Vale En un término Medio neutral Entonces Si dibujas A un hombre Que es Flaco Y le haces unos huesos Y en la página siguiente El hombre Ha ganado mucha masa muscular No le hagas Mucho más ancho Ni le hagas Cinturas más estrechas La cintura Aquí En la cadera Hay una estructura Que se llama pelvis Y la pelvis No varía Bueno si A ver Cuando crecemos Si Pero me refiero En una persona En una persona Que ya Ya se ha desarrollado La pelvis No varía Lo que puede variar Aquí es Que el oblicuo Tenga más tamaño Que la pierna Tenga más tamaño Pero Lo que es La pelvis Es la misma Con lo que Si hacéis esa persona Flaca O hacéis esa persona Musculada O gorda Esa pelvis Va a tener El mismo tamaño En todos los casos Vale Entonces como veis Las estructuras Más importantes Luego está El pectoral Evidentemente El hombre Que siempre Le da Una mayor Masculinidad Pero Aquí fijaros Y esto si que me gusta Remarcar Y es que Os fijáis esta raya Que hay aquí Supongo que lo veis Y aquí como hay otra Aquí cuando tenemos esto Sabemos que es el pecho Sabemos que Esto de aquí Es el pecho Que es grasa Pero Pero Después aquí Hay como Un puente Vale Hacia el brazo Que normalmente Lo hacemos Porque igual lo vemos Pero no sabemos Que es Y es que Ese puente Que vemos así Si lo vemos de costado Sería como Así el puente Y luego sería La Bueno Aquí dibujando pechos Yo que sé Más o menos Ya me entendéis Este puente de aquí Esta cosa que hay Justo en el sobaco Aquí estaría ya Lo que es el brazo Pues esto de aquí Es el pectoral Este mismo pectoral Que tienen los hombres Evidentemente Tienen las mujeres Anatómicamente Somos iguales Entonces Esto que vemos aquí Es el pectoral Que va por debajo Del pecho Esto que vemos aquí Fijaros Esto es El mismo pectoral Que está aquí Entonces Aquí se termina la grasa Y se ve el pectoral Entonces Estas dos formas Esta raya que hay aquí Es la diferencia Entre grasa Y pectoral Músculo Con lo que ahí Es importante Darse cuenta De que la mujer Se ven dos partes Dos formas diferentes Después evidentemente Como veis El hombro Aquí está el hueso Aquí tiene un poco De masa muscular Y la transición Es mucho más suave Fijaros que la cadera Está más Está más arriba Que el del hombre Y el ombligo También Dando una mayor sensación De que está más estirada El cuerpo De la mujer Y después Hemos dicho Que lo que es La cadera De la mujer En rasgos generales Y vamos El estándar Por decirlo de alguna forma Son más anchos Que las caderas Del hombre ¿Vale? Entonces Como veis Bueno Luego el cuello Fijaros Donde está la mandíbula Y fijaros Donde está el cuello Y bueno En el hombre Ya habéis visto Que la mandíbula Está donde el cuello ¿No? Entonces Lo mismo La espalda Normalmente se suele notar Mucho La caja Hay la caja de ostros La escápula En la mujer El hueso Mientras que en el hombre Se suele notar normalmente Los músculos Los redondos mayores Menores Y el infraespinoso Que viene por aquí ¿Vale? Y la caja Bueno Joder con la caja torácica La escápula Normalmente Se nota un poquito Por arriba O no se nota ¿Vale? Entonces En la mujer Siempre se nota Este huesillo Siempre que digo Este tipo de mujeres ¿Vale? Ah mira Si tenemos aquí Mira Fíjense Esta rayita ¿Lo veis? Esto es pectoral Y esto de aquí Es grasa ¿Vale? Y Vale Y luego Bueno Lo que hemos dicho La bola grande La bola pequeña Bueno Que sería Un poquito más Pequeña Así Y luego En el hombre Suele ser más ¿Vale? Aunque aquí Está totalmente Marcado En la musculatura El glúteo medio Aquí Con el tensor Por aquí Y aquí Pues bueno La fascia data Que viene por aquí Y aquí está El 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 basto externo Del cuádriceps ¿Vale? Entonces Pues bueno Habéis visto un poquito Los rasgos De entre hombres y mujeres Esto Un resumen Muy rápido Por ver un poco Los rasgos más importantes Como podéis ver También Evidentemente Los rasgos De la mujer Son mucho más suaves En todo momento Fijaros la pierna Aquí ya sabemos Que está Como le llamamos Abductores Aunque os dije Que no se llamaban así Pero por entendernos De una forma A este grupo muscular Le llame abductor Aunque hay muchos músculos Ya como comento ahí Como el soasiliaco El pectíneo Y tal Pero Ese grupo muscular Veis que es Mucho más suave No se nota El sartorio No se nota aquí Los bastos internos Externos Solo se nota aquí Un pequeño cortecito Que va por encima De la rodilla ¿Vale? Y esto es Lo que es el cuádriceps Todo esto Es el cuádriceps ¿Vale? Y como veis aquí también El gemelo Se nota un poquito Hacia afuera Lo que es la silueta Suave Y aquí también La silueta suave ¿Vale? Como veis Entonces Aquí como veis El hueso Aquí estaría El hueso Así ¿Vale? Y aquí pues Lo mismo Todo muy suave Los mismos rasgos Que vimos en los hombres ¿Vale? Pero Mucho más suave Pues espero que así A grandes rasgos Os haya servido Os haya servido Este vídeo Lo intentaré Editar de la forma Que quede un poco más Ameno Porque no sé Cuánto llevamos de vídeo Llevamos ya media horita Para que quede un poco más ameno Y espero de verdad Si os gusta este vídeo Haré Una clase de vídeos O una serie de vídeos O un nuevo curso Simplemente hablando De diferencias entre razas Entre mujeres Hombres Entre tipos de Tipos de cuerpo Si delgados Gordos Más normales Me refiero a más neutros Más musculosos Musculosas Lo que sea Hay de todo Hay de todo Y es que las combinaciones Son infinitas Y de verdad Si os ha gustado Si queréis Más vídeos de este tipo O tirando para este lado Darle un me gusta Comentando Decidme Si quiero saber Tipos de razas Tipos de cosas Y así pues Creamos un nuevo curso O unos nuevos vídeos Dedicados a esto ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Un like Y un favorito Os agradezco muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Un saludito a todos Y adiós